... Bien, pues estamos en un pase de modelo muy urbano... ...porque estamos justamente en la calle Pérez Herabal... ...que aquí justamente al lado de Santa Justa... ...cerca de José Laguillo, al lado de la calle Venecia... ...y en un parterre que en este caso es lo que antecibe... ...a la tienda de Manuela, pues ha hecho un pase de modelo... ...y vamos a hablar con su anfitriona y con su empresaria... ...que además coincide con que todavía es presidenta... ...y también de todas las señoras que están aquí... ...empresarias de esta zona... ...Manuela, correcta, Manuela, buenas tardes... ...buenas tardes, buenas tardes... ...primero felicidades antes que nada y segundo... ...mucho gusto, muy bien presentado... ...yo han hecho un trabajo extraordinario... ...ha empezado de una forma muy suave y muy elegante... ...y todo esto trae consigo de que ha habido más de 150 personas aquí, ¿eh? Pues sí, la verdad que no me esperaba... ...no me esperaba tantísima gente... ...porque además hemos puesto algunas sillas... ...por si acaso venían... ...pero yo llevo haciéndolo ya bastantes años... ...yo empecé en el 2004 a hacer pase de moda... ...y vi que la gente le gustaba... ...y entonces pues una forma más de darse a conocer... ...de entrar al público... ...de llegar a mi clienta, de acobijarla... ...de darle el calor y el cariño que necesita... ...y estaba, bueno, lleva muchos años pensando... ...cómo hacerlas, que pasaran ellas... ...porque siempre eran chicas guapas, chicas con... ...noventa, sesenta, noventa y yo quería gente... ...normales, con su talla como hemos visto... ...desde una treinta y ocho... ...hasta una cuarenta y ocho... ...entonces, eso es lo que quería... ...y estoy encantada, de verdad que estoy encantada. Todo lo que se ha presentado es de muy buen diseño... ...muy buena confesión, no es de cualquier cosa... ...y de dónde vienen todo este tipo de productos... ...tan elegantes y después que tú los conjuntas también. Bueno, pues tenemos de Madrid, cosas de Madrid... ...tenemos una casa en París... ...y tenemos, que a mí me encantaría tener Andalucía... ...tenemos algunas cosas de Andalucía... ...y tenemos también, que hoy no se podría ni decir... ...pero lo diré, porque son cosas de Barcelona... ...son cosas de Burgo... ...y la verdad es que... ...tiene mucha aceptación, yo llevo... ...como 25 años vendiendo la marca... ...y la gente pues ya... ...quiere su marca, quiere su prenda, quiere su ropa... ...y aquí está, en Lencería Manuela. Manuela, se han presentado tres tipos de pases, ¿no?... ...uno ha sido de Sport, otro ha sido de Vestir, ¿no?... ...y otro ha sido de Urbano ya. Sí, bueno pues... ...la señora que va de día a día a su trabajo... ...que va a una oficina... ...pues le gusta ir vestida pero cómoda... ...entonces, puede ir tanto con un tacón... ...como puede ir con un zapato plano... ...como ahora mismo hay tendencias... ...de ir con botines... ...con zapatillas de Vesport... ...pues se puede llevar... ...porque hay pantalón... ...tanto con campana, como clásico... ...como pitillo... ...como un vestido... ...cortado a la rodilla, debajo de la rodilla... ...pues no hay... ...hoy en día pues la mujer... ...se puede poner lo que le dé la gana... ...gracias a Dios... ...no podemos permitir el lujo de ponernos lo que queramos. Sí, Manuela, te voy a decir que... ...entre lo mucho que se ha presentado... ...ha habido uno con un pantalón negro... ...además con volante... ...y un corpiño rojo precioso... ...que rompió un poco lo que eran los esquemas naturales... ...es decir, de fiesta. Sí, porque la tendencia es... ...ir de dentro fuera... ...entonces estamos ahora mismo viviendo un momento... ...de que la lencería se está exhibiendo... ...exhibiendo para ir a tu oficina... ...para ir día a día... ...y la verdad que, bueno... ...es muy bonito que la mujer... ...sea coqueta... ...que mire su interior... ...que desde dentro sale lo que es una... ...sale fuera... ...y la hora de ponerte un jersey... ...un vestido, una chaqueta... ...pues tiene primero que pensar... ...qué lencería me tengo que poner. Después ha jugado un poco también con... ...digamos, la sensualidad... ...y la normalidad... ...pasando quizás a lo mejor de un traje... ...con un corpiño tipo traje imperio... ...con un corte imperio que es sin espalda... ...y al aire... ...y después se tapa automáticamente... ...con una sobre... ...americana... ...que lo hace más normal. Claro, su cazadora... ...te pone tu camisa... ...con una cazadora... ...o te pone un cuerpo de lencería... ...y queda muy bonito... ...muy sensual... ...y muy elegante... ...siempre elegante... ...siempre, nunca se debe de pasar la raya. Hay que decir que en esta tienda... ...que se encuentra exactamente... ...en el número 5 de la calle Pérez Herbá... ...que se llama Manuela... ...pues ellos trabajan todo tipo de productos... ...trabajan también lo que es la lencería... ...y el baño. Sí, el baño a tope... ...aquí cuando llega la temporada de baño... ...pues tenemos marcas muy buenas... ...y se vende a tope... ...tenemos Sanadú... ...Ori... ...Selmar... ...Cocoa... ...Carey... ...buenas marcas. ¿Cómo se te ocurrió la de Joan? Pues ha sido sin querer... ...porque una cosa lleva a la otra... ...yo dije voy a hacer un pase... ...quiero que tú participes... ...dice pues quieres que venga un amigo... ...y así ha sido todo... ...todo sin querer... ...ha rodado solo. ¿Ropa de caballero también... ...además muy bien conjugada? La ropa de caballero es de otra tienda... ...que se llama Univer... ...que es bueno de aquí del barrio... ...y es vecina... ...y hemos compartido... ...las dos pues la pasarela... ...hemos participado las dos para... ...ayudarnos mutuamente... ...porque esto es una ayuda... ...entre unos y otros los comerciantes. Bueno la valoración del día de hoy... ...de estar con tus vecinas... ...disfrutar con tus clientes... ...y estar un poco con los... ...con sus maridos... ...que también han estado aquí para verlas. Claro, claro, sus vecinos, sus hijos... ...que muy bien, muy bien, muy bonito. Pues empresarias y querida Manuela... ...muchísimas gracias por estar con nosotros... ...y os pasaremos toda esta grabación... ...hemos hecho más de 1.700 fotografías... ...para que después los tangos vayan... ...cada uno con su música... ...y entonces iremos poco a poco también... ...llevando esto, que sea su urbano... ...y cada vez a lo vea 150 personas... ...pero después cuando estemos ya en la red y emitido... ...pues estaremos alrededor de 150.000 personas... ...los que verán el trabajo bien hecho que haces. Por supuesto, muchísimas gracias por la participación... ...y por todo lo que vosotros habéis aportado... ...que ha sido muchísimo. Muchas gracias, Mariela. Un beso. Gracias. 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 Gracias.